Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a esta segunda temporada de Miércoles Literarios. Mi nombre es Yerly Calvo y en nombre del Centro Cultural Español en Miami quiero darles la bienvenida para estar aquí esta noche, por conectarse, por estar, por acompañarnos. Antes de comenzar, tomaré unos minutos muy cortitos para anunciar algunos de los eventos que se desarrollarán en los próximos días como parte de la programación que desarrolla el Centro Cultural Español. Para este sábado, 14 de enero, tendremos una función de Micro Theater on Tour en el Doral, en City Place Doral. Tendremos un show de 90 minutos con tres obras de teatro cortas. Allí estaremos a partir de las ocho de la noche. Las entradas, para quienes se encuentren en Miami, para este fin de semana, las pueden conseguir a través de Pick and Play. Así que, si quieren tener una noche de teatro dentro de una galería de arte, esta va a ser la oportunidad. Asimismo, me permito anunciarles que en febrero, más exactamente, el próximo ocho de febrero, abriremos una exposición titulada Mirada de Asturias. Miradas de Asturias. Esta es una muestra fotográfica que recoge el trabajo de cuatro premios de fotografía de España, que plasman a través de sus imágenes su mirada sobre esta comunidad española, sobre Asturias. Esta exposición estará ubicada en Bar University. Estará desde el ocho de febrero hasta el próximo siete de mayo. Así que nos encantará también tenerles por allí. En ese momento quiero, quiero darle la bienvenida, las gracias y la palabra a Maricel Mayor Marzán, presidenta de la de la delegación en Florida, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y directora de la revista literaria Bacchiana. Maricel, muchas gracias y buenas noches, por supuesto. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerli. Gracias al Centro Cultural Español y a los que lo dirigen y en especial a ti que me asistes en estos programas de miércoles literario. Para mí es un placer hacerlo una vez al mes y estar con ustedes, aquellos participantes del Centro Cultural Español y personas que normalmente iban bastante al Centro Cultural Español, pero como hoy, ahora estamos haciendo estas cosas en remoto por vía Zoom, precisamente por todos los problemas que hemos tenido y que siguen manteniendo de cierta manera, porque ustedes saben que hay un rebrote en China de nuevo y de paso aquí hay una triple exposición a problemas de virus, sigue el COVID andando, sigue también un problema viral de flu muy fuerte y también del respiratorio de los niños. En fin, nos tenemos que seguir cuidando un poco, quizás por unos meses más y cuando llegue el verano ya quizás podemos hacer las cosas más en familia. De nuevo, los grupos que nos reuníamos en el Centro Cultural Español usualmente. Que Waldo fue muchas veces, en muchas ocasiones, ha sido a muchas de las reuniones en el centro, las presentaciones y también microteatro. Waldo es un conocedor muy increíble de lo que es la poesía y en especial la poesía cubana y aparte es muy conocedor de lo que es el teatro y también la literatura infantil. Les voy a decir algunas de las cosas que lo adornan. Por ejemplo, él es poeta, por encima de todas las cosas, ensayista, un crítico literario excelente y teatral y periodista cultural. Es licenciado en literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana y graduado de la Escuela Nacional de Teatro. Cerca tiene publicado más de 20 libros y así como numerosos artículos literarios, hizo periodismo por muchos años y ha participado en numerosas antologías de poesía, décima y teatro. Considerado uno de los promotores más activos de la cultura artística y literaria en Cuba. Mientras residía en la isla, recibió numerosos reconocimientos de importantes instituciones de la prensa y la cultura cubana. Destacando la distinción por la cultura nacional. Actualmente reside en Miami desde el 2011. Aquí también ha ganado premios y se ha involucrado de una manera muy intensa y extensa en lo que es la vida cultural de Miami y del país. De hecho, le colabora también con la Academia Norteamericana de la Lengua Española y publica en el boletín de la academia y ha sido un amigo de todos nosotros, los que hemos estado haciendo literatura por muchos años y décadas acá y él se ha integrado de una manera muy positiva. Y hoy vamos a hablar de este libro que me hizo llegar, muy interesante, que le acaban de publicar en el año pasado, pero hace unos meses apenas, le publicó en Alemania, Iliada Ediciones de Amir, que dirige Amir Valle, un gran intelectual cubano que está allá residiendo en Alemania y él hace mucho periodismo, dirige la revista Otro Lunes y Amir es uno de los grandes talentos literarios que tenemos, una generación después, posterior a la de Waldo y la mía, pero es un muchacho que promete mucho y que ha hecho muchas cosas ya al momento. Él le ha publicado un libro, ya les dije, muy interesante, que se titula La Poesía, esa voz que llega a nosotros. Y es como un compendio de una serie de artículos, ensayos sobre poesía, pero yo quisiera que fuera el autor, nuestro querido Waldo González López, el que nos diga más sobre este libro especial. Si lo puedes enseñar, te lo agradecería, Waldo. Bueno, buenas noches. Linda portada, linda portada, gracias por enseñarlo. Explícanos qué es lo que has incluido en este libro, que son casi 300 páginas, que te ha publicado Amir allá en Alemania. Son tantos que tengo que recordar, tengo que leer el índice. Bueno, hay ensayos y prólogos que yo hice en Cuba. Por ejemplo, el libro abre con un estudio sobre Amado Neruda, que era un poeta muy importante en América Latina, fue el más importante hasta que apareció Neruda, por supuesto, que fue el rey de la poesía de Argentina, Fernández Moreno, un gran poeta elogiado por Borges. Miguel Hernández, las décimas de Miguel Hernández. Borges, que es un escritor para mí, un plus ultra. José Ángel Buesa, que fue un poeta muy popular, pero de gran calidad, entonces, que fue muy denostado porque vino para acá, fue para Puerto Rico y murió allá, pero un gran poeta. Lorca, que es un poeta que yo hice dos antologías de él, lo disfruté mucho. Gabriel Infante, que es un fragmento de un ensayo mayor, que es sobre él, porque yo descubrí en él, leyendo libros de él, casi todas sus obras, que también se ocupaba de la poesía. La cultura de Gabriel Infante era bastante. Amelia del Castillo, una poeta muy importante. Del exilio, sí. Muy buena, muy buena. A mí me encanta su poesía. Maipol Serum, el mejor trabajador, que fue horriblemente vilipendiado en Cuba. Bueno, en fin, ella está aquí hace años y yo hice un trabajo sobre eso. Violeta Pazza, que es una poeta popular, pero que fue muy buena. Nicolás Guillén, hay un trabajo sobre un prólogo que hizo un poeta de acá, de cubano, que a mí me encantó. Él no ha publicado el libro, le dije, primera vez en lectura de la literatura, creo yo, que sale el prólogo. El libro no ha salido todavía, pero yo creo que cuándo lo va a publicar. Bueno, es un análisis que yo hago, como él hace en el libro. Apologético hace él y yo al mismo tiempo le hago lo contrario. O sea, Padilla, que fue un poeta muy importante, fuera de juego su libro. Rafael Alcides, un gran poeta que tuvimos amigos en Cuba, que murió no hace mucho en Cuba. Hay otra poeta que vive en Maydania, que vive en España. Ena Colombier, una poeta cubana que vive acá también. Jesús Álvarez Pedraza, un excelente poeta que ha publicado poco, pero con gran calidad. Rigoberto Díaz Cucutiño, otro excelente poeta, amigo nuestro, pero cubano que vive aquí hace tiempo. Un trabajo sobre Maricel de su libro, que a mí me gusta mucho, Poemas de la Ciudad, un libro muy bueno. Muchas gracias. No, es muy bueno. Si no, no lo hubiera hecho. Rafael Bici, que es un poeta que no lo dejas salir de Cuba, pero excelente poeta y nazador, sobre el primer libro de él aquí, Café Amargo, que yo lo presenté. Bueno, yo no me acuerdo el nombre. Ariel Abogal, un decimista joven, bueno, en fin, de valores. Amada García Puentes, que la conocí gracias. Es una poeta española muy interesante, que la conocí gracias a Maricel. Y bueno, Lina Cofresí, que es una poeta también que ella conoce. Pues yo no la conozco, pero me gustó mucho un libro. Y Anicés Rivero, una poeta de acá también. Anavera La Pasta, que es una poeta nicaragüense. Y canta tango, una gente muy interesante. Y Olbert Vargas, que tú conoces, que es para mí el mejor invitador que hay. Yo diría que en América Latina, cuidado, es genial. Bueno, Maricel lo conoce. A la poesía. También. Claro. Yo lo que veo, por ejemplo, algunos de los que tú mencionas ahí son de las Tunas, porque tú naciste en las Tunas. Sí. En la región de Oriente en aquella época, cuando tú naciste. Sí. Que ya han cambiado las divisiones geográficas en Cuba y han surgido otras provincias. Ya son más provincias que la inicialmente había, que eran menos, ahora son más. Y a ti te ha gustado mucho hablar de los decimistas y también de los poetas de las Tunas. O sea, que has estado en un vínculo muy estrecho con ellos siempre, a pesar de que viviste la mayor parte del tiempo adulto tuyo en La Habana. ¿Cierto? Sí, pero mantenía vínculos porque era asesor de la jornada. O calambé de décima, como mi esposa Mayra, en las Tunas, íbamos todos los años. Y bueno, entonces nos seguimos uniendo por el lazo. Y incluso de Lina Cofrasic, que yo no la conozco, que tú me diste un libro de ella que me encantó, que es Tunera, no la conozco, pero me gustó mucho su libro. Sí, ella es profesora y reside en North Carolina. Tunera, ¿no? No, por eso que es buena. Sí, muy buena. No, cómo no. Y digo, Roberto, que lo mencioné, que también tú le publicaste. No vive en Miami, vive en Chicago, pero muy buen poeta con el cual mantienes un nexo. Cómo no, sí, muy bueno. Y bueno, y otro, cómo no. Ya te digo. Deberías de el audio un poco más alto porque no te escuchamos bien. Sí. Bueno, a ver si me oye mejor. Sí. Sí, ya lo bajito, porque estoy acostumbrado, pero bueno, voy a proyectar mejor. Por favor, por favor. Sí, ahora se me oye mejor. Sí, se te oye mejor. La poesía, porque yo sé que tú te has dedicado al teatro, al ensayo y a otras vertientes literarias, pero la poesía en especial es la que te ha acaparado mucho tiempo. Claro. ¿Qué es lo que te atrae de la poesía? Bueno, a mí me gusta toda la poesía, o sea, realmente desde la clásica, que me encanta, que veo, yo soy fanático, que veo, a Góngora, qué sé yo, desde la poesía, hasta la poesía latina, me encantan los epigramas, el catulo, en fin, y me pongo a hablar de qué sé yo. Y la poesía siempre me ha apasionado. Desde los 11 años que había, como diría Roque D'Arto, un peomas, yo digo un broma, parafraseándolo, eran cosas muy malas, por supuesto, después fui, y bueno, siempre me ha interesado mucho la poesía, lo que más me ha interesado. Ya casi no la escribo, pero sí la sigo leyendo, la disfruto mucho, siempre la he disfrutado. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? Bueno, yo tendría como ocho, la primera vez que inicié, perjeñé mis primeros versículos, vamos a decirlo así, en un tono irónico conmigo mismo, que ya te digo, 11 o 12 años, que mi padre me decía, pero sal a jugar a pelotas, si tú no juegas a pelotas, tampoco le respondía, que tú me vas a mandar a jugar a pelotas. A mí no me interesó nunca el reforzado, ni verlo, lo mío era, es lo que siempre, de verdad, toda la vida he hecho. Y bueno, esa ha sido la pasión, y el teatro también, por supuesto, estudié teatro en Cuba, también. Y en la Escuela Nacional de Arte, ¿no? De Arte Vicente. Y no fue actuación, pero estudié técnicas de musicalización y sonido, eso fue lo que me acercó a la música, porque yo vivía en mi casa, de pequeño, mis padres vendían discos, eran gente de la General Electric, y entonces yo me fascinaba, aprendí mucha música ahí. Yo recuerdo que en Cuba no se sabía ni quién era... Músico francés, y ya yo lo conocía, porque llegaban discos y los vendían, entonces... Con Michelle Legrand, por ejemplo, que yo lo admiro mucho. Y bueno, y muchos otros, y... Bueno, en fin, siempre amé la música, que es mi otra pasión. Pero antes de salir de la parte de la poesía, tú dices ahí como un subtítulo, esa voz que te llega a nosotros. O sea, ¿tú tenías alguna voz interna que te llegaba a ti y te dirigía y te decía, escribe? Yo pienso que también es una metáfora, es que el poeta oye algo, eso que yo siempre he pensado. Incluso el libro tiene, recordarás, dos excercos, o dos epiglas, realmente. Esa voz que llega a nosotros, de Jorge Luis Borre, que para mí es un autor esencial en la literatura hispanoamericana, un monstruo. Y tiene otra de Guillermo Cabrera Infante. Cuando yo lo descubrí, poeta, de ahí saqué de ese trabajo, esa voz inaudita, ese escribano invisible, que son dos autores preferidos por mí. Y por eso también surge el título, una combinación de... Y además porque yo siempre he pensado que algo, esa voz que llega, hay un poema clásico que dice, un no sé qué que están escuchando de Gutiérrez de Cetina, imagínate eso. Y a mí eso sí, un no sé qué, es que la poesía se queda. Tú lees algo y te vas a ver una imagen, tú lo sabes, tú eras poeta también. Y eso yo pienso que la poesía, y por eso me gustó el título, porque definía un poco lo que uno siente. Y la música, ya tú me estabas hablando ahora de algo muy interesante, que recibía música de afuera, y que estabas muy al tanto de las corrientes musicales. Y claro, la poesía tiene mucho de música. Y entonces eso te ayudaba también. También me ayudaba. Te inducía a escribir. Pero tú tienes una cosa muy buena, que es que la mayoría de los escritores, poetas, narradores, llámalo el género que sea, pero tú eres crítico literario y teabral. Entonces tú no solamente te has dedicado a cultivar tu poesía, sino que también te has dedicado a estudiar, a investigar y a escribir, ¿me entiendes? Tus análisis de lo que tú lees. Y eso es muy importante, porque si todo el mundo escribe y nadie escribe sobre los otros, sus opiniones, sus críticas literarias, es muy difícil, ¿me entiendes? Es muy difícil. Necesitamos. ¿Cómo te sientes tú ante la posición tuya como crítico literario? ¿Piensas que ha sido bueno que lo hayas hecho? ¿O cómo te sientes al respecto en este momento? Yo me he esforzado por hacerlo lo mejor posible y estudié mucho la crítica. Estudié los clásicos de la crítica contemporánea. Yo no sé yo, los grandes libros, entre otros, ¿no? No recuerdo ahora, pero eran grandes poetas que tienen libros sobre crítica y estudios sobre crítica, tanto en español como en inglés. Bueno, traducido para el español, por supuesto, y realmente, primero que me estudié bastante el libro y luego empecé a escribir. Y bueno, hice los prólogos, que son estudios a veces. Ese es el de Amadonepo y otros más. Y de narrativa también, pero bueno, en este caso un poesía. Como ya te mencioné, hay algunos de los que publiqué. Hay algunos que no están, porque bueno, los olvidé en Cuba, se quedaron. Pero en general, creo que traje lo mejorcito que había hecho ella. El de Violeta Parra se publicó allá, no sé dónde. Y el de Amadonepo, un libro que allá sacamos en una editorial. Y bueno, hay cosas así, ¿no? De los escritores cubanos, con los cuales tú más tuviste contacto en Cuba, ¿cuáles son los que tú consideras que son los más aliados de la poesía, por así decirlo? Más conocedores de poesía. Para mí, el Liceo Diego es un poeta decisivo. Esencial. No, yo incluso tuve la dicha de que él me diera el premio en un concurso. Yo no lo conocía, o sea, que fue mejor la poesía infantil, por el concurso 13 de marzo, de la Universidad de La Habana, siendo estudiante. Y entonces me dieron el premio, yo me sentí feliz. Yo nunca había concursado el premio 13 de marzo, que realmente fue importante. Él me dio el premio. Siendo una de las integrantes, me lo dijo, no él, la otra persona que era jurado. Me dijo, Pularo no quiso, pero él y la otra me dijo, no, no, ese es el premio. Y entonces el prólogo es mejor que el libro, como yo siempre. Él escribió el prólogo. Sí, ¿no? Para mí, por honor. Un prólogo así, pero mejor que el libro, como yo siempre. Bueno, no seas tan modesto tu poesía. No, bueno, es que era un poeta de todo. Y un narrador que era pura poesía. Era otro narrador y poeta que me influyó mucho como persona, incluso. Es un poeta, bueno, que ha sido muy criticado, porque nadie es perfecto. Félix Pista Rodríguez, que era un poeta y narrador genial. Se formó en la vanguardia francesa, con Carlos Henrique, un gran pintor cubano. Eran locos los dos, como es el surrealismo, se formaron bajo el surrealismo. Era un poeta que me influyó mucho. Y bueno. En contacto, bastante contacto con él. Sí, como no, con los dos, con Eliseo, pero más con Ferio. Ferio para mí, bueno, era como familia. De verdad. Claro. Y haciéndote justicia, porque ahorita dije que tú habías trabajado mucho la poesía, habías hecho crítica y estabas muy en contacto con la crítica en Cuba. Pero también después de salir de Cuba, tú has hecho una labor extraordinaria de crítica fuera de Cuba, aquí en el exilio. Y hay muchos escritores a los cuales has reseñado y has estudiado e investigado tus obras. Y háblame un poco de eso, de la labor que has hecho acá. Bueno, pero ante todo fue en el teatro. Como tú ya sabes que nos conocimos en un evento de teatro. Pero hablemos de poesía ahora. Hablemos un poco de poesía. Sí, claro. Bueno, yo sí he escrito, ya te digo, más lo hice con el teatro, pero después, bueno, empecé a adquirir libros y a leer, a descubrir poetas aquí, como a María del Castillo, que para mí fue un placer conocerla y su libro, excelente. Y otros más, son muchos, pero bueno, lo que más recuerdo, María, para mí fue, porque tiene mucha afinidad electiva, de como diría Goethe, ¿no? Claro. Con Guara, que nosotros hicimos mucho raparacha con Harry. Fina García Marrú, que murió hace poco, porque eran buenas amigas. Tuvimos la dicha de ser. De mantener una amistad con esas grandes de la poesía, gente muy sencilla. Claro. Porque yo sé que, y que tú has estado, pero aparte de los escritores cubanos, tanto dentro de la isla como fuera, tú has manejado mucho la literatura continental, hispanoamericana, porque lo mismo has hecho crítica de escritores españoles que de escritores iberoamericanos. Así que tú eres un conocedor de poesía a nivel hemisférico, digamos, porque tú conoces bastante, yo me sorprendí mucho la primera vez que hablamos, que tú tenías un conocimiento extraordinario sobre poesía chilena y sobre teatro chileno, y porque quién, tú le preguntas quién es Francisco Coloane aquí, sin embargo tú eras súper conocedor de la obra de Francisco Coloane en Chile. Eso me llamó mucho la atención. Como no, y a mí me gusta. Es un conocedor, pero también hay muchos poetas chilenos que conocía. Sí, también. Eso me llamó la atención porque tú estabas al tanto, no solamente de la literatura dentro de Cuba, o después a posteriori de la literatura fuera de Cuba, pero también te permeaste de todo lo que es la buena literatura hispanoamericana. Yo aún no sé cómo yo podía trabajar tanto como yo trabajaba en la radio para poder sobrevivir a la penuria de la economía que se veía en Cuba y al mismo tiempo leer diariamente un libro más como metía en casa de la médica en la biblioteca y absorbía todo, y no se podían sacar libros, lo leía ahí. Y era así, era una vida que yo disfrutaba mucho, que a mí me quitan todavía lo hago. O sea, ya lo hago tranquilo, me dedico a leer. O sea, lo que más hago, hoy mismo estaba leyendo un libro fabuloso que el presidente de la academia, el, bueno, en fin, el expresidente, el, ¿cómo se llama eso? El vitalicio, el presidente, que es un excelente amador. Sí, presidente honorario. Exacto. Estoy disfrutando ese libro. No estás leyendo el libro de Gerardo Piña Rosales. Él escribe como un rey. Bueno, si es que los reyes escribieran. De verdad. Bueno, me imagino que habrá alguno que también habrá cultivado la poesía o algún género literario. Hay algunos casos. Un rey español, un famoso sujeto rejandrino. En este momento te estamos perdiendo, no te estamos escuchando, debes de elevar un poco el tono de tu voz. Sí, sí, ya. No, acercarte no, hablar más alto. Sí, sí. Tuve la dicha, y tengo la dicha, de siempre estar leyendo. Hoy me he pasado el día entero absorto en ese libro de este señor, que casi no lo conocemos, pero realmente me fascina, porque cuando se escribe bien, a mí es lo que más, lo único que es escribir bien, y si no, ¿para qué escribir? Y siempre he revisado libros, aquí me han enviado libros en Cuba, yo no podía vivir, me mandaban libros, y en un momento no me manden más nada. Yo los revisaba, y decían esto, y aquí lo hago también. Me envían las cosas, entonces hay un momento que no me manden más nada, si no lo puedo escribir. Es que he disfrutado de eso mucho, porque uno leyendo lo malo, se aprende a no hacerlo. Es que la lectura es la fuente de conocimiento del escritor, y uno se alimenta de eso, pero el escritor necesita de su momento de tranquilidad para poder escribir, y para poder leer, y para poder reflexionar. Porque si tú estás todo el día yendo a tertulias, o hablando con otras personas por teléfono, o en un café, en qué tiempo escribes, en qué tiempo te nutres con la literatura, en la lectura, etc. El teléfono es lo que menos uso. Importante. Ah, porque estoy leyendo. Y bueno, atiendo, hago mi vida, pero trato de ahorrar mi tiempo y esconderme en la habitación. Sí, hay que tener una cierta disciplina. De tal hora a tal hora se lee, de tal hora a tal hora. Yo llego de camino al camino, y me acuesto, claro, como no trabajo. Y escribes, escribes. Y también escribo, sí, como no, colaboro con algunos lugares, con Amir en Alemania, bueno, con la revista que ustedes dirigen. Bueno, bueno, sí, en otros lugares, pero realmente lo que más estoy colaborando. Porque todos los escritores tienen su organización. El que es buen escritor, el que le gusta esto, tiene que tener su disciplina. Por ejemplo, la misma Isabel Allende, que los otros días estaban leyendo, y ya yo lo sabía, pero lo volví a leer, que todos los ochos de enero ella comienza una nueva novela, un nuevo libro. Entonces, que ya ella estaba en preparación de ese nuevo libro que iba a escribir este año. O sea, que ella no pierde su organización interna. Ella es su propia jefa. Ella determina que tiene que escribir a X horas del día y hacer tantas, digamos, cuartillas. ¿Cuántas páginas vas a cubrir por un día? Y le ha salido bien hasta ahora, todo es bien. Y yo creo que es muy importante hacer eso. Uno mismo, autoprogramarse. Que si vas a salir y caminar un poco, después llega. Tiempo para el desayuno, para la lectura, para escribir. Y así programas tu día y te da resultados, ¿no? Defiéndose el tiempo. Y si llega alguien, me trae con el cuarto y que la ronda es mi esposa. Si no me va a robar tiempo, no me interesa la situación. Claro, claro. Y vamos a hablar ahora, y espero que subas el tono de ver, porque te estamos perdiendo. El teatro. Una parte esencial en tu vida literaria. Porque tú fuiste asesor del Teatro Nacional de Cuba, tengo entendido. En una etapa fui asesor. En una etapa. Y también tengo entendido que tú estuviste de profesor en la Escuela Nacional de Arte, en el área de teatro, ¿no? En la ENA. Primero estuve de historia de la literatura infantil, que eso nunca se había hecho en Cuba. Me tocó abrir ese camino. Y bueno, me tuve que hacer de yo mismo estudiar. Eso no había nada. No había casi nada. Sobre historia no había. Había algunos textos sueltos. Y entonces armé y tuve un curso que después, cuando yo me fui, se lo... O sea, lo primero que tú hiciste como profesor fue de literatura infantil. Sí, porque fui codirector de la Cátedra de Teatro Infantil en la Escuela Nacional de Arte Dramática. Yo estudié y trabajé ahí. Y luego, bueno, me quedé en la escuela. Me llamaron y entonces me pidieron que hiciera clases de historia en teatro. Por supuesto, yo tenía... Claro, después pasaste para el teatro. Un mismo, pero fue ahí mismo. Lo hice en un tiempo. Y bueno, disfruté mucho de eso. Entonces, algunos alumnos míos, entonces, están aquí, son excelentes actores. Y ahí, gracias a Reina Leal, un gran crítico querido, que, bueno, murió hace años en Venezuela. Se fue para Venezuela y murió. Sí. Es un excelente crítico de teatro, muy serio. Éramos amigos. Cuando salió su... Él estuvo... También lo tuvieron en el caso Padilla y Eze. Lo tuvieron, bueno, casi en su casa, trancado. Y entonces, cuando salió su libro, La Selva Cura, se apareció en mi apartamento, por esto que yo tenía, con su libro de tres, me lo he dedicado. Eso para mí fue un... O sea, había un respeto mutuo. Claro. Respeto mutuo entre los intelectuales. Él era muy exigente. Entonces, pero quisiera eso... Eso trae mucha envidia, se enteraron. ¿Sabes cómo es eso? El mundillo nuestro a veces es muy difícil. Es cruel a veces, incluso. Yo he padecido eso mucho. Allá y aquí también, en fin. Para qué hablar de eso, tú sabes. Claro. Las famosas capillas que se forman. Por favor. Y que entonces hay lo que se llama en inglés mucha peer pressure. Todos tienden a hacer lo mismo con relación a aprobar o desaprobar un individuo, etc. Es muy interesante esto que yo leí en este libro que estamos presentando, la poesía. Esa voz que nos llega, que llega a nosotros. Y son palabras de Amir Valle. Y él dice, hablar de Waldo González López es hablar al mismo tiempo de un prolífico autor, de un periodista incansable y de un maestro y promotor de varias generaciones de escritores cubanos. Este libro de ensayos, centrado en la poesía, es apenas una de esas aristas en las cuales ha dejado su impronta en la cultura cubana, latinoamericana y de la lengua española. Y es también un muestrario amplio del universo crítico, de la mirada inquisitiva y del espíritu promotor que habita en este destacado intelectual. Qué lindas palabras de Amir Valle. Porque Amir Valle es bastante más joven que tú. O sea que una persona más joven tenga la delicadeza y el cariño para escribir de esta manera, se aprecia, se aprecia y se valora mucho. Porque muchas veces hay muchos intelectuales que les cuesta reconocer el valor de las generaciones anteriores. Es más que hay una tendencia entre los más jóvenes a desestimar el trabajo de los que le anteceden en estas líneas. Y no hay nada más ingrato que eso porque definitivamente... Y no es inteligente, creo. Claro que no. Porque incluso a mí siempre me ha gustado hablar con personas mayores que yo, porque yo siempre he aprendido mucho de los mayores. Y son experiencias que te nutren, que tú aprendes y que se trasladan de una generación a otra los conocimientos. Y también si tú tienes la oportunidad de conocer a una persona y hablar con esa persona, eso es maravilloso. El año pasado falleció Matías Montes Huidobro aquí en la ciudad. Y un dramaturgo excelente. Una persona. Y a mí me encantaba conversar con él y con su esposa y siempre estaba en contacto con ellos. Aprendí mucho de ellos, de lo que me tenían que contar, que decir. Y yo pienso que uno se nutre del haber de otros. Y como decía Martí, honrar, honra. Entonces si tú honras a las personas que tienen ya sus méritos ya cosechados, pues no hay nada más lindo que eso. Así que yo desde esta tribuna modesta, le doy las gracias a Mir Valle por ser una persona tan correcta y de tan alta moral. Porque hay que tener mucha moral para ser capaz de escribir de esta manera sobre otros. Sobre todo aquellos que han sido tus maestros, los que te anteceden, etc. Por lo menos, te dedicaste mucho antes que él a estas cosas. Yo le publiqué un trabajo. Le di un premio, un cuento, un concurso que yo creí, en la revista que trabajaba. Y contra bien tu madre me decía, no, sí, vamos. Entonces, bueno, damos un 100 pesos que era ahí. Y él lo ganó el premio. Entonces lo iban a votar de la universidad en Santiago. Y entonces alguien sacó ese cuento y no lo votaron por eso. Porque me conocían a mí. No, no, sí, un premio. Él me lo contó. Él lo tenía en bloca. Pero ya no, en fin, no sé. Pero aún te agradece. Aún te agradece y valora la labor que tú realizaste. Cuando hubo problemas políticos, ahí Mayra y yo estábamos ahí. Y estábamos ahí. Y él sacó hace poco eso. La foto y todo. Guardó todo. Y ahí me escribió un correo y hice un poco a mi cumpleaños. Precioso. De verdad. Eso es algo que no abunda, pero que se agradece. Y que pienso que habla muy bien del individuo. Así que desde aquí, Amir, te mando mis saludos. Vámonos. Y bueno, sigamos hablando del teatro. Cuando estabas en la Escuela Nacional de Teatro, hiciste muchísimas cosas. Pero de una manera muy curiosa, cuando llegaste aquí a Miami, te vinculaste con toda esa movida teatral que existía en Miami, y que, por cierto, ha decrecido mucho por lo de la pandemia y otras situaciones alternas. Pero tú estuviste muy vinculado cuando llegaste. ¿Me puedes hablar de ese periodo? Sí, cómo no. Apenas me enteré, no me acuerdo si por otro prevalero. Entonces me llevó a un grupo de Juan Roca. ¿No me acuerdo cómo se llamaba? Y para mí fue un descubrimiento ver que se hacía teatro. No al mejor del mundo, pero se hacía el esfuerzo. Y bueno, un esfuerzo con lo poco que había. Y realmente fue bueno. Entonces ya empecé a ir allí. Incluso fui un poco asesor. ¿Con el grupo de Juan Roca? Sí, primero con él. Y después, bueno, con el grupo de Marisol, la del teatro Trail. La excelente. Marisol Correa. Correa es muy buena amiga. Llevo mucho ahí. Y bueno, ya no, ya no han cerrado grupos de teatro. Y yo estoy más viejo también. Me estoy cuidando. Y no salimos, por lo que tú has dicho. Literalmente no salimos. Nos mudamos acá y estamos apartados un poco. Pero bueno, tranquilo. Ya no, ya hicimos bastante. Pero cuando llegaste a los primeros años, estuviste haciendo una labor constante de crítica. La crítica, que yo la leía toda, que salía muchas veces en diferentes blogs, pero también en teatro en Miami, que sacaba muchas noticias. Sí, con Ernesto. Y también estuviste trabajando mucho con Giovanni Medina. Bien, con él. Sí, sí, que mantenemos la mitad. Ya, desgraciadamente. Que hiciste, que hacías de jurado en muchas de las cosas que se hacían en ese teatro. No, no, no. Y ya muchos de esos teatros o grupos han desaparecido, desgraciadamente. El de Giovanni cerró y tú sabes que entonces el de Juan Roca está lejos. Yo no voy allá. Claro, te quedas muy lejos. El de Marisol queda, pero realmente pone cosas que ya yo he visto, que no me atraen. Y además no salimos anoche casi, ¿no? También iba mucho al evento de teatro internacional, que era muy bueno, ¿no? Que se hacían teatro lo que hacía Ernesto, ese señor que es actor y director del grupo. Ernesto Sánchez. Exacto. Muy bueno, pero bueno, es más difícil moverme. No, si no voy, él me invita. Pero bueno, básicamente cuando llegaste sí estuviste todo el tiempo vinculado. Antes de la pandemia. Claro. La pandemia ha diezmado mucho la labor cultural, no solamente en el sector teatro, sino en muchos otros sectores, porque ha inhibido que las personas se reúnan. Quizás esto de que nos reunamos vía Zoom y que después se puedan ver estos programas por YouTube, me parece ideal. Y una cosa curiosa, estaba yo leyendo ayer justamente una noticia sobre que la radio y televisión española, RTVE, como ellos le dicen, RTVE, ellos están teniendo programas de noticias por vía YouTube. O sea, y con muchas personas que los ven. O sea que ya esto de YouTube y de Zoom, y de que se haga por la red y que la gente se comunica así, pues ya se está haciendo una realidad de día a día. No es nada inusual. Creo que aunque nos reunamos personalmente, en realidad esto va a seguir. Porque ya, por ejemplo, yo me reúno con muchas personas, colegas de la academia y de otras organizaciones a las que pertenezco, que nos reunimos por esta vía. Y se hace muy factible que a lo mejor yo me puedo estar reuniendo con una persona en Nueva York, con otra en San Francisco, con otra en Chicago, y todo el mundo estamos viéndonos y hablando y discutiendo las cosas como si estuviéramos en una sala de encuentro. Eso nos está ayudando mucho. Pero bueno, volviendo a otro género, el género de ensayo, que en parte es este libro. Este libro es una compilación de ensayo. A ti te gusta mucho escribir, no solamente la crónica, sino la reseña y también el ensayo. ¿Y qué te motivó a publicar este libro? Bueno, lo tenía tanto y a mí desde un día me dice un amigo, ¿por qué no lo envías a mí? Y entonces le mandé la idea, le dije, encantado, mándalo para acá. Y bueno, entonces lo armamos, Mayra me lo editó. Y bueno, realmente ese libro, después fue el de ella, ¿no? Pero realmente es un libro que me aplace mucho. La cubierta no me gusta mucho porque es demasiado, parece que, pero es que él quiso que fuera así. No, pero está bien, está bien. Pero bueno, en fin, pero bueno, es la, esa colección, cuando es poesía, yo he visto otros casos que también, porque él lo pone, pero también pone internet. Por cierto, el editorial de él está muy bien y tiene una colección, yo estuve revisando el catálogo y tienen una colección bastante sólida con muchos escritores buenos, interesantes. Así que ya él, a pesar de que tiene pocos años trabajando ahí en Berlín, pero él también tiene, él sale en un programa, yo lo he visto por la Deutsche Welle, que es la, la televisión pública en español, en Alemania. Él participa de algunos programas literarios y me parece que está haciendo una fabulosa labor allá en Europa, Amir Valle. Y qué bueno que tú le diste su oportunidad en Cuba en su momento, porque uno cuando tiene cierta edad y cierta trayectoria, tiene que también dedicarle tiempo a la gente más joven, porque esos son el futuro, los pinos nuevos. Así que, mira qué bien salió este pino nuevo. Está triunfando por Europa. Es una persona muy, él es muy humilde, una persona, él ha visto también como la, como realmente, yo siempre pienso que estás de un gran escritor, que yo lo conocí en Cuba, por lo que te he mencionado y otros, con la Ligora de Carlos, Felicita, no sé, tantas personas. Eliseo, que era gente muy humilde, y grandes, son grandes, en la literatura hispanoamericana, incluso. Rafaela, que era un, por favor, entonces, eso para mí fue una enseñanza. Rafaela, tú quieres decir Rafaela Chaconná. Chaconná, una gran poetisa, bueno, muy humilde, tan humilde que yo le decía, pero por favor, Rafaela, era muy humilde, muy, en fin, Tú sabes que si era muy humilde, te traga, y más en estos ambientes, nuestros literarios, aquí no tanto, pero bueno, y yo también aquí el vínculo más, ya no es tan, que a mí me place en algunas cosas, yo veo a quien quiera ver, o llamo a quien quiera llamar, no hay que ver si vamos, es así. Y bueno, y creo que bien, eso está bien, entonces bueno, o sea, fue mi escuela, yo pasé, en mi casa, además yo me crié, así, en esta forma, mis abuelos españoles, mis padres, y me crié con esa forma de ser, que así soy, y así seré, hasta que muera, y entonces a mi hijo lo crié, igual, mi nieto, todo, y así. ¿Eres hijo de español? Nieto de español, Nieto de español. Mi madre era, mi abuelo era andaluza, y, y, y mi padre, ¿Por parte de padre o por parte de madre? Por parte de madre, no, pero también de parte de padre, que no lo conocí, porque ya eran mayores, no lo conocí, 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 pero bueno, eso fue muy, una relación muy, porque estaba demente, entonces no, no hubo vínculo, y bueno, siempre fue el ejemplo que yo vi en mi casa, mis amigos, y eso es lo que he seguido toda la vida, creo que los grandes, si no son humildes, no valen un ápice, eso me parece a mí, me parece a mí. ¿Y cuándo fue tu encuentro con Borges, que tanto lo admiras? No, no, yo leí, bueno, Borges casi completo, una media fuera, ya yo lo conocí, yo siempre estaba leyendo en la biblioteca de José Antonio Echeverría, de Casa de la América, y en la nacional, pero donde más había novedades, entonces yo me metía jornadas enteras, cuando tenía un momento, vacaciones y luego, y no trabajaba, pues me metía horas a leer allí, para no supongan sacar los libros, algunos sí, Borges estaba prohibido, por supuesto, y entonces lo leí de punta gajo, y una amiga fue a Argentina, estando en Cuba, y me trajo un libro de Borges, porque ellos fueron, y se toman para ti, y ella está en México, y en México, y una gran amiga nuestra, y bueno, ese fue un descubrimiento, ya te digo, desde que era muy joven, y leía, veintipico de años, hasta que ella veintitrés, era recién graduado de la escuela de arte, y yo empleaba el tiempo siempre, el tiempo era para leer, y para el tiempo, yo no perdía mi tiempo, o sea, hacía las cosas propias, bueno, lo mismo que haces aquí, que te pasas la vida leyendo, y comprando libros, sí, claro, perdón, me estuve comentando, que el otro día, fuiste a la feria del libro, y estuviste, en el, en el stand, o sea, el sitio, de ventas de Salvats, de Ediciones Universales, y que compraste muchísimos libros, sí, sí, mucho, mucho, llegué con dolor del pecho, como yo padezco de corazón, pero no dije nada, llegué, bueno, porque es más tiradito, y bueno, pero disfruté mucho, porque me reuní, como creo que te conté, con este señor, de Universal, que yo los admiro, los quiero mucho, estos editores, Manuel Salvats, él y su señora, grandes, promotores de la cultura, y grande, él, un gran editor, no te oigo, no te oigo, en este momento, que se está agotando, Mayro lo está poniendo, bueno, en fin, que te decía, que realmente, estuve con ellos, mucho tiempo hablando, que qué pena, que ya iban a cerrar, ya cerrar, ya, la última, la última, pero siguen, siguen, eh, eh, los libros, ellos siguen publicando libros, y siguen vendiéndolos, a través de su catálogo, en línea, en línea, está muy grueso, y es mayor, no entiendo, y bueno, yo soy mayor, casi ya también, pero bueno, está muy, me dio, pues, la abracé, maestro, y ella igual, no es buena cantadora, son gente, te ha dedicado eso, y además, tiene una vida, una buena labor editorial, muy buena, yo, yo, un trabajo que estoy haciendo, para mí, se lo voy a mandar, con un testimonio, sobre mi vida, los problemas de mi vida, que fue muy compleja en Cuba, aquí no, eh, lo menciono, y cada vez que puedo, lo menciono, porque yo los aprecio, mucho los admiro, o sea, de verdad, ellos hicieron una labor, muy buena, bueno, está considerada esa historia, la mejor que, claro, bueno, yo dije que me afro, y yo no sé si habrá, claro, claro que sí, la verdad, la historia de Cuba, está escrita aquí, publicada, yo, yo, aquello, tú sabes, todo, yo tengo libros fabulosos, pero todavía estoy leyendo, y no paro, claro, porque hay muchos libros, que tú desconocías, y que aquí te encontraste, que podías, tener acceso a ellos, más fácilmente, no oigo nada, hemos tenido un problema de audio, en este programa, sí, porque el problema es que también, se estaba agotando, y vino mi asesor, y lo que estaba agotando, correcto, sí, y bueno, te decía que realmente, es un trabajo que yo, muy loable, muy encomiable, que es lo que yo siempre, es que lo veo, estás escribiendo sobre eso ahora, no, escrito brevemente, en el testimonio que estoy haciendo, hace poco, publiqué una nota, y puse la coletilla, elogiando, yo creo que se merecen, tú también lo sabes, que han hecho una labor, como nadie, y lo que yo tuve, sí, yo los admiro mucho, ellos han hecho una buena labor, buena, sin ser escritor, que eso no me da, o quizás por eso me gusta, pero ni ella tampoco ha sido, realmente, por dibujar la verdad, la historia de Cuba, porque yo tengo un libro, que yo los tengo como, como, por favor, que los estoy leyendo, Néstor Carponer, que es una persona, que yo miro mucho, tengo dos libros, de historia, o sea, la verdad de historia, sobre la Cuba, en la revolución, como yo le llamo, está escrita, está escrita aquí, publicada aquí, por esta historia, por demás, por favor, inscripción, inscripción, porque eso es, es problemático, pero bueno, tú sabes, y bueno, nada, ese es mi disfrute mayor, leer, y reconocer lo que vale, que siempre lo he hecho, siempre. ¿Y no piensas volver a la poesía, o solamente vas a quedarte escribiendo prosa y crítica? No, no, sí, hace poco, un amigo murió, que me golpeó mucho, y escribí, y realmente me salió, pero yo los cuido mucho, y entonces, pero bueno, y lo publiqué, y lo puse en Facebook, porque yo sé que, tiene grandes amigos, que estaban, eran muy queridos amigos, de la, en una actitud, ni mucho menos, un amigo, desde la infancia, y entonces, puso una foto, que yo tenía ahí, lo mandé, la mujer loca, se puso contenta, y muchos amigos, que yo no recordaba, que estaban, en el pueblo mío, y bueno, y me entusiasmé, aparte de otra cosa, que yo he tenido, y voy a hacer, quizás poco a poco, sin apuro, mientras enteraba, entre la prosa, que me ha ganado la prosa, pero si voy a, estoy pensando en publicar, en un libro final, yo la posible, la escribo menos, mucho menos, pero, es una acción, que me toca mucho, por ejemplo, o sea que me, todos los libros, los rayos, y vicio, yo no puedo leer, en un texto, en una computadora, yo no lo disfruto, yo tengo que leer, el libro, el papel, eso es, eso es, es la costumbre, es la costumbre, yo no puedo, yo me doy cuenta, mucha gente, piensa como yo, en Cuba, y acá también, que porque el libro, yo lo disfruto, por ejemplo, hasta oliéndolo, yo compraba libros viejos, y aquí, y los disfruto, no todo, pero es una cuestión, yo creo que, generacional, y a veces, de costumbre, también, no, ya yo no me acostumbre, yo leo cosas, pero, por ejemplo, yo tengo un libro, de un autor, que yo admiro mucho, tú sabes, Valgallosa, es la civilización, del espectáculo, yo lo tengo, pero me cansas, de la misma, se cerraga la audición, y yo tengo la audición, bastante complicada, que siempre estoy leyendo, y entonces, lo leo así, a veces, se lo vas, mira, búscalo, lo recomiendo a la gente, porque es un ensayo, muy importante, y bueno, me dije, no, eso se ha publicado, alguien me dijo, que es un imbécil, no, eso no sirve, está loco, oye, por favor, no me hables más, no puedo decir eso, porque yo primero, que es un intelectual, el más laureado, en el idioma, y además, porque tiene una obra, muy importante, y además, esa isla también, todo, tiene una obra sólida, muy importante, tiene todos los premios, a ver, tiene 82, 84, tiene el premio, Maricel, sí, Waldo, estamos, en este momento, llegando, casi al cierre, del programa, a quienes, están conectados, hasta ahora, les aviso, que vamos a dedicar unos, podemos dedicar, unos últimos minutos, para leer los comentarios, preguntas, opiniones, que tengan, de la obra, de, de, ¿Tienes algún comentario? En ese momento, no, en ese momento, todavía no, tenemos 10 minutos más, del programa, antes de cerrar, ¿hay personas, que han hecho preguntas, o que quieren hacer preguntas? En este momento, no tenemos todavía preguntas, ok, pues si alguien de aquí, a que cerremos el programa, que es en unos pocos minutos, pues, se le puede contestar, sin problema, tanto Waldo, como yo, de momento, me gustaría, si pudieras leer, algún poema tuyo, ¿Tienes algún poema tuyo, que quisieras compartir, con, con el público? Tengo que buscarle el libro, acá, que está ahí, un momentico, bueno, que te lo traigan, si no, no, vamos a ver, o algún, o algún poema, del libro, que quisieras compartir, no, pero es que aquí no tengo, voy a buscar libros, que ustedes me aplicaron, como no queda tanto tiempo, vamos a leer, algunos de los poemas, que tú incluiste ahí, está para aquí, donde estaba el tuyo, no, acá, acá, ahí, ahí, para ver, ahí está, aquí está ahí, mira, que hay tantos libros, aquí, a pesar que ya, no te sabe ninguno, de memoria, no, 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 la verdad que no, yo nunca en eso, no ha sido, bueno, a ver, no, el de Mayra no fue por época, pero funciona así, no, pero tienes, el, no, estos son un poema que yo, eh, nos voy a dedicar, un poema que yo lo dediqué a ustedes, Juegos, este libro, tuve la suerte, que me lo preguntaron, tú y, sí, a ver, léelo, un poema con preguntas, a mí me gusta, como hacían los clases, qué trampa, se llama Fuegos, Maricel y Patricia, qué trampa, nos, nos tendió la vida, qué azar nos esperaba, tras las puertas del asombro, qué puentes no cruzamos, por temor, a los ríos más oscuros, qué sueños nos despertaban, entre un azor imprevisible, qué fuego lo que para todo, emociona, por lo que, gracias por eso, gracias por esa dedicatoria, aunque yo, hubiese preferido, otro poema tuyo, pero bueno, si quieres leer otro, lee otro tuyo, hay un poema, que fue dedicado, a un poeta, que murió hace mucho, que fuimos enemigos, porque me atacó mucho, pero bueno, pero bueno, bueno, a este, no, no digo que no hace falta, gente se llama, la gente que prefiero es estupenda, es un soneto, la gente que prefiero es estupenda, desdeña como yo, la sucia, envidia, detesta, a veces la perfidia, prefiere caminar, en mi limpia senda, la gente que prefiero es decorosa, no ansía los aplausos pasajeros, no corre tras los juicios, pisoneros, ni piensa que no responde, y otra gente me sufre sin remedio, pues saluda, mal ríe, y luego sigue, me odia, me difama, y envidece, pero en fin, cuánta lástima, cuíterio, cuánta vieja, me da tiempo, si esa gente que me odia, si embese, o eso fue directo, porque esa persona que murió, tenía un poema que decía, la gente que yo quiero una embese, y yo lo, lo patié ahí, bueno, si no menciono, no vale la pena, pero todavía me atacó, y entonces yo nunca le hice nada, y entonces esa fue mi respuesta, yo lo publiqué en Cuba, y él se enteró, y no podía hacer nada, estaba allá, y bueno, no menciono, murió, y no me gusta hacer eso, pero bueno, un poema que yo quiero, y ahí era un popular, la gente lo ponía en su casa, porque no quería que fuera gente más, lo ponía en la puerta de sus amigos, ¿no? Claro. Un poeta que, aquí hay un, hay un poema, que se habla de Borges, y me gusta mucho, que tú lo incluyas ahí, en la página 49, de tu libro, ¿ahí? ¿en este o en el de Cristo? Sí. Ah, verdad, sí, verdad que no me acuerdo, verdad, ay, por favor, si no me acordaba, es un soneto que hice también, que realmente, es un tipo de, cuando yo digo, con Borges, y uno de los poemas, de ahí surgió ese poemas, el verso final, M aquí, tras acontecerme ido, en pos de mi aventura apasionada, con el rostro expectante, en la alborada, buscando en el vivir, y en lo vivido, M aquí, tras una ilusión, que va hacia el sueño inicial, nunca olvidado, donde busqué el futuro del pasado, lo que se ha perdido, y lo que será, M aquí, tras la vida más intensa, tenaz, enamorado de la vida, arriba, a base de mi empeño, de pronto, me detengo, perdón, la voz tensa, espejismo, mirada ya encendida, hubo un jarín, o fue el jarín un sueño, ese es el verso de Borges. Bonito, qué bonito, está bien, muy bueno, bueno, casi estamos ya llegando, al final del programa, hay alguna, alguna cosa, que tú quisieras resumir, en cuanto a tu obra, lo que esperas hacer, en los próximos tiempos, algo así, para ya terminar el programa, ¿en qué proyectos, estás ahora, imbuido, qué estás haciendo? Estoy preparando un libro, con mis crónicas, las que publiqué en Cuba, algunas, yo publiqué muchas crónicas, en Cuba, me publiqué, un de esas crónicas, que todo el mundo, le voy a publicar allí, y bueno, en fin, y entonces, algunas de aquellas, sobre figuras, de la cultura cubana, que yo quería mucho, y otros temas, y las que he publicado aquí, que han sido muchas, hasta más aquí, que yo publiqué muchas ahí, pero eran tantos, ya los que querían publicar, en la misma revista, todo el mundo quería hacer crónicas, mentira, eso no es así tampoco, porque en la crónica, es lo más parecido a un cuento, y a un poema también, para mí, y las crónicas mías, son poéticas a veces, y yo disfruto mucho la crónica, y bueno, pues entonces, ese libro, y no sé, si todavía, no sé, si se publicaron un libro, un trabajo sobre el teatro, que tengo algunos, los han publicado, mil casi todos, allá en Alemania, en la revista de él, en otro lunes, en la web, y bueno, uno de poesía, que se va haciendo lentamente, sin apuntos, si llevo, si llevo con vida, a esa cosa, y espero que sí, me estoy cuidando mucho, caminando, quiero vivir, porque, por muchas cosas, en este país, morirse es absurdo, en Cuba está bien, pero aquí, aquí no tiene sentido morirse, sería una barra avanzada, pero todos, nos vamos a morir, eso es parte de la historia, parte de nuestras realidades, yo estaba preocupado, tú sabes, a mí me hemos hablado, yo fui al médico, y me digo, estás muy bien, así que estoy caminando, caminando una hora, pues entonces, quiere decir, que vamos a tener, varias publicaciones, a futuro, claro que sí, y que seguirás, escribiendo, y bueno, pues te felicitamos, por todo, por todo lo que has hecho, y en especial, por todo lo que has escrito, y has preparado, y sigues haciendo, aquí, desde que llegaste, en el 2011, y que ya bueno, ya eres parte, de esta comunidad, y parte, de todo el entramado, del sur de la Florida, así que tú eres, una de las figuras, culturales, que sigue, sigue haciendo, cultura, en este Miami, yo me siento, que no te gusta, que lo digas ahorrado, y agradecido con ustedes, Patricio, y contigo, y con el centro, todo, que yo, tú sabes que yo voy mucho al centro, bueno, a ver cuándo podemos regresar, al centro, porque realmente, es la institución cultural, más importante, acá en Miami, el centro cultural, sí, español, sí, ahora lo que, como dije antes, lo vuelvo a decir, la pandemia, aunque, nos moleste decirlo, pero ha diezmado, mucho el tema cultural, y ahora estamos, en una fase, que necesitamos, rehabilitar, todos esos proyectos, culturales, y aquellas personas, que hemos, terminado la pandemia, y seguimos con vida, bueno, pues nos toca, rehacer todo esto, y seguir adelante, ¿no? Eso es lo que nos toca, así que, creo que son las ocho, ya, hay alguna pregunta, algún comentario, porque si no, daremos por terminado el programa, no, no tenemos preguntas, el día de hoy, gracias a Yerly, también, se me había olvidado, por favor, claro que sí, Yerly, le damos las gracias a Yerly, y te doy las gracias a ti, Ewaldo, por haber tenido, la bondad, de participar, en esta, en esta serie, de miércoles literario, y le damos las gracias, porque hayas destinado, tu tiempo a ello, así que, muchísimas gracias, por tu colaboración, aquí, y en otros proyectos literarios, en los cuales, nos hemos vinculado, gracias, bueno, gracias también, a las personas, que hoy, se conectaron, a esta sesión, por supuesto, nos veremos, el próximo mes, en febrero, con una edición, más de esta segunda temporada, de miércoles literario, buenas noches, por supuesto, muchísimas gracias, a todos, y gracias a ti, y gracias a Yerly, nuevamente, gracias a todos, hasta luego,